El chiquito puede ser, más sorprendente, a bailar bien en las oficinas y en las clases. Me gustas, porque llevas en la boca. Me gustas, porque llevas en la forma divina con que besas. Me gustas, porque sí, porque eres chica, porque eres flor de azar en mi papera. Porque la gloria de tu boca quita los besos tienen atracción y anhelada. ¿Y dónde estás tú para bailar? Me gustas, porque llevas en la boca. 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 Me gustas, porque sí, porque eres chica, porque eres flor de azar en mi papera. Me gustas, porque eres flor de azar en mi papera. Me gustas, porque eres flor de azar en mi papera. Me gustas, cuando llevas en mi papera. Me gustas, aunque los besos tienen atracción, tengo que dar. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Seucesa. Te cuento. Te cuento. Qué cuento. Te cuento.